El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Autoridad Internacional en Pobreza. ¿Sabía usted que hay muchísimos niños desnutridos en el planeta y en América Latina y que bastaría, bastaría 0,25 centavos de dólar para darle a un niño todos los micronutrientes que necesita para no ser desnutrido? ¿Y sabía usted cuánto se gasta por segundo en el mundo en armas? Un millón y medio de dólares. Esos son los escándalos éticos de los que nos queremos ocupar en esta serie. Nos vamos a ocupar de sus causas y, sobre todo, nos vamos a ocupar de sus soluciones. De cómo en diferentes lugares del mundo se le ha dado respuesta y solución a estos escándalos éticos. En esta primera oportunidad voy a poner a foco siete escándalos éticos. El primero de ellos, el escándalo del hambre. Ahí en el mundo, la posibilidad con los avances tecnológicos, espectaculares, bienvenidos, positivos, en biotecnología, en aplicaciones de la electrónica a la agricultura, en informática aplicada a la agricultura, las posibilidades de producir alimentos para 10.000 millones de personas. O sea, todo el mundo podría alimentarse perfectamente porque Dios nos ha entregado un mundo infinitamente rico en recursos y con los avances científico-tecnológicos estamos en condiciones de producir alimentos crecientemente. Y, sin embargo, hay en el mundo, sobre 7.000 millones de personas, hay 1.200 millones de personas que padecen hambre severa. Uno de cada siete habitantes del planeta padecen hambre. Y el hambre mata. El hambre no perdona. Y mueren por hambre como factor central 8.200.000 niños por año. Mueren por todas las causas de la pobreza, pero el hambre y la desnutrición es la más importante porque los hace totalmente vulnerables. Es un mundo que puede producir alimentos para 10.000 millones y tiene a 1.200 millones en hambre. Es un cuento cuando dicen que el problema es que no hay suficiente producción. Hay producción y creciente. El problema es el acceso a los alimentos. América Latina es un ejemplo dramático de lo que les estoy diciendo. En América Latina se producen alimentos para tres veces su población. Ha sido absolutamente bendecida por la divinidad con posibilidades excepcionales de producción de alimentos. El mundo produce alimentos que podrían alimentar a 1.800 millones de personas. Tiene cerca de 600 millones de personas. Y el 17% de todos los chicos latinoamericanos están desnutridos con desnutrición crónica. Porque América Latina es muy desigual. Entonces conviven la obesidad y la lujuria en el consumo de alimentos con sectores de población indígena, de población pobre, de zonas del interior de muchísimos países de América Latina que no tienen con qué comer. ¡No! 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 Segundo escándalo ético. Hoy se puede dar agua potable a toda la población del planeta. Las reservas de agua son limitadas, pero se está generando agua de otras fuentes. Y sin embargo, en el mundo actualmente hay mil millones de personas que no tienen agua potable. La mitad de las camas de hospitales de todo el planeta está con enfermos por tomar agua contaminada. Y mueren dos millones de niños por año por tomar agua contaminada. ¿Cómo puede ser? Nuevamente las desigualdades fenomenales. No se han invertido suficientes recursos en dar agua potable a los pobres. Las clases medias, las clases altas, abrimos la canilla y tenemos agua. Los pobres tienen que ir a buscarla a pozos, comprarla en bidones, pagando 12 veces lo que cuesta el agua de la canilla para una persona de clase media. Y además es contaminada. Escándalo ético. Tercer escándalo ético. La gente no tiene un baño en muchos lugares en el mundo. Sin una instalación sanitaria, sin un baño no hay salud. Los bebés contraen enfermedades gastrointestinales, diarrea, que es el principal asesino de niños. Hay 2.400 millones de personas que no tienen un baño, una instalación sanitaria. Hay países muy ricos de América Latina, como México, donde en las zonas rurales un porcentaje mayoritario de la población no tiene un baño, no tiene una instalación sanitaria. El cuarto escándalo ético. Todos los anteriores, el hambre, la falta de agua, el agua contaminada, la falta de instalaciones sanitarias, producen que en el mundo mueran 23.000 niños por día. Mueren 350.000 madres durante el embarazo o el parto por año. No tienen protección médica durante el embarazo y durante el parto. Están en la pobreza, en viviendas asesinadas, lejos de centros hospitalarios. No hay nadie que se ocupe de ellas. Esto es inadmisible éticamente y es absolutamente posible de superar. Hoy, con el nivel de avance de la medicina, bienvenido, positivísimo, es posible reducir a casi cero la mortalidad materna. No hay nadie que se ocupe de ella. No hay nadie que se ocupe de ella. Eso es inadmisible. ¡Vamos! ¡Vamos! Quinto escándalo ético, la exclusión de los jóvenes. Hemos entrenado todo por internet, casi todos. Los jóvenes no tienen trabajo. Encontrar un primer trabajo es dificilísimo actualmente en los Estados Unidos y en Europa. Las tasas de desocupación son las mayores de la historia después de la gran crisis que hubo en 1930. En España el 42% de los jóvenes están desocupados. En Grecia el 49%, en Irlanda el 47%. En Estados Unidos el 25%. Golpean y golpean las puertas, van a toros, avisos y no consiguen un primer trabajo. Porque estamos en una etapa de este sistema económico en donde no le importan los jóvenes ni hacen nada por los jóvenes. Donde las disparidades económicas se han hecho las mayores de la historia. Donde buena parte del sistema solo se ocupa de los bancos y de los poderes financieros. La mujer ofrece en todas las calles de la ciudad un espectáculo de tocante emoción. Con pacífico pero fervoroso entusiasmo, forman largas colas desde la primera luz del día. Son mujeres que saben el valor de su voto. Saben que demandó la inspiración, la pasión y el esfuerzo de una mujer incomparable. Eva Perón. Y saben que la consigna de la hora es una sola. Votar por Perón es votar por la patria. Nuestro sexto escándalo ético es la discriminación de la mujer. Las luchas de las mujeres durante todo el último siglo han llevado a un avance en tener posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo. En los derechos políticos de la mujer. Recordemos que hace no más de 50, 60 años sucedía algo tan loco, tan absurdo, que la mujer no podía votar simplemente. Pero no se ha alcanzado la verdadera igualdad de género. El feminicidio no ha sido erradicado. En Ciudad Juárez se asesinaron más de 600 mujeres en los últimos dos años. En Guatemala más de mil en los últimos cinco años. No hay responsables. Impunidad total. La violencia doméstica es muy fuerte en el mundo. En América Latina del 30 al 50% de las mujeres son objeto de violencia doméstica. Violencia física, violencia psicológica. Muchas veces tienen miedo de denunciar porque las represalias son peores y porque no tienen eco en el poder machista, en la policía, en la justicia. La mujer entró en el mercado de trabajo. Eso es un hecho positivísimo. Buena parte de las mujeres trabajan hoy, pero a un costo altísimo. Gana 30% menos que el hombre a igual responsabilidad, a igual tarea. Por otra parte, tiene que seguir siendo ama de casa ejemplar, cuidar de la educación de los niños. Y encima, en el trabajo, tiene que hacer mucho más méritos que cualquier hombre porque como hay discriminación, le cuesta mucho más avanzar que a cualquier hombre. En Noruega, el país más avanzado de todo el planeta, según los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas, toda la sociedad es socia de la mujer para ayudarla a cumplir estas tareas imposibles. Eso va desde que las mujeres tienen licencia de 15 meses posparto y los hombres obligatoria de 3 meses. O sea, toda la sociedad ayuda a que la mujer pueda criar bien a los hijos hasta el hecho de que las tareas domésticas se reparten por partes iguales. Ni que hablar los cargos políticos. Los cuatro países del mundo donde la mujer está más avanzada tienen un 50% de todos los cargos políticos de un lado y del otro. Son Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. De casualidad, lo que se llama el modelo escandinavo. Son los países más avanzados del mundo en casi todo. Hay una larga lucha por delante todavía respecto a la mujer. En Irán, la mujer no tiene derechos jurídicos de ninguna índole. No puede ser propietaria. El hombre le tiene que dar permiso para que la mujer pueda ir a trabajar. Hay la pena de muerte por latigazos para una mujer adúltera. No sucede lo mismo con un hombre adúltero. En Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar. En este momento hay mujeres presas por haber desafiado la prohibición de manejar. Más discriminaciones en todos los órdenes. Hay un largo camino a seguir. ¿Dónde están nuestros nietos? Más discriminaciones en los órdenes. El séptimo escándalo ético. Estamos asesinando el medio ambiente. El capitalismo salvaje lo está destruyendo, lo está erosionando. El nivel de intoxicación con gases contaminantes de la atmósfera de la Tierra está produciendo el calentamiento global, un ascenso anual de la temperatura promedio de la Tierra. Eso está deselando los grandes glaciares de hielos y en su conjunto se está produciendo el cuadro de inundaciones, huracanes. Ahí se estima 300.000 muertos anuales por lo que está sucediendo con los desequilibrios medioambientales. Y 50 millones de personas han tenido que ir de los lugares en donde vivían a no poder subsistir por los desequilibrios ecológicos. Esto es... ¿causa de quién? Es causa de los seres humanos. Los grandes contaminantes, los intereses económicos contaminantes del planeta no aceptan ningún tipo de regulación. Quieren enriquecerse y enriquecerse y presionan a los gobiernos y tienen mucho peso político para impedir que se avance para preservar el planeta. Estos son siete escándalos éticos, pero hay un último escándalo ético que dejé para el final. Es el más poderoso de todos, porque es la causa central de todos los anteriores. Las desigualdades. El mundo sería un lugar muy lindo para vivir para todos si hubiera equidad, si hubiera distancias sociales reducidas. Hoy son las peores distancias que ha conocido el planeta en su historia. La Iglesia Católica produjo hace poco una encíclica sobre esto, Caritas Edivinao, donde llama a estas disparidades las disparidades hirientes. El PNUD, las Naciones Unidas, las llama las disparidades groseras. El 1% de la población del mundo tiene actualmente el 43% de todos los patrimonios de la Tierra. Del otro lado, el 50% tiene solo el 2% de todos los patrimonios. O sea, 650.000 personas tienen más que 3.250 millones de personas. No es ni Trípoli, ni Manama, ni Argel. Lo que se ve en pantalla son las calles del centro de Andes. El plan de austeridad impuesto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional recrudece las manifestaciones de la población de Grecia. Tienen razón los jóvenes indignados de Ocupa Wall Street, los jóvenes indignados de España, los jóvenes indignados que hace poco, el 15 de octubre, organizaron una protesta mundial que alcanzó grandes impactos y repercusiones, nada menos que en 82 países, en 952 ciudades. Ellos dicen, somos el 99%. Representan al 99%, piden trabajo, piden solución de los escándalos éticos. El otro 1% es el dueño de la mitad del planeta y sigue jugando a enriquecerse sin fin. Cuando el presidente Obama quiere explicar las causas de la crisis del 2008-2009, que sigue actualmente la crisis de Wall Street, dice la causa principal es la codicia desenfrenada. La codicia desenfrenada del 1%, del 1% en Guatemala que deja que el 48% de los chicos estén desnutridos. El 1% que no deja proteger el medio ambiente porque no le conviene para sus negocios. Las grandes desigualdades generan grandes desigualdades en influencia, en poder político. Y el 1% más rico influye muy fuertemente apoyándose en ese poder económico para poner el mundo a su favor. ¿Es posible solucionar estos problemas? ¿Es posible solucionar los escándalos éticos? Yo estoy lleno de esperanza, como muchos y muchos en el planeta, porque el ser humano nació para la libertad, no nació para la esclavitud económica ni para la esclavitud de ninguna índole. Y hay muchos proyectos y lugares donde se está cambiando esta situación de escándalos éticos y de injusticia. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. ¡Todo era frustrante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!